Una luz iluminó mi mundo Hoy no hago nada que no quieras tú Aunque quiera no puedo dejarte Ay, yo no sé cómo me sucedió Eres dueña de todo mi cuerpo Si vivo, si muero, lo decides tú Música Ay, en tus manos encuentro mi ser Yo no sé cómo poder soltar Este nudo de amor que me amarras Ay, yo no sé cómo me sucedió Eres dueña de todo mi cuerpo Si vivo, si muero, lo decides tú En tus manos encomiendo todo mi amor Música Ay, en tus manos encuentro mi ser Yo no sé cómo poder soltar Este nudo de amor que me amarras Ay, yo no sé cómo me sucedió Eres dueña de todo mi cuerpo Si vivo, si muero, lo decides tú Música 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 Música